Bueno y como están de moda las reparaciones de dispositivos Apple, en esta ocasión nos llega este MacBook Air 2018 con la pantalla totalmente destruida. Vamos a hacer el desensamble completo del módulo para poder retirarlo e instalar la nueva pantalla. Hay dos formas de hacer este cambio de pantalla. En modelos anteriores como MacBook Air del año 2010 a 2017, ya que la pantalla era un poco más robusta, más gruesa, era más sencillo desensamblarla y cambiar la parte interna, o sea la pantalla que está dañada, el LCD. En esta ocasión el usuario o dueño de este MacBook Air compró directamente la pantalla, lo mandó a importar, nos lo trajo y nos pidió el favor de que la instaláramos. De una vez le dije, mi amigo, claro que sí, acá le hacemos el cambio de su pantalla y lo vamos a dejar como nuevo. Bueno y antes de terminar este fabuloso proceso de cambio de pantalla, quiero recordarles que estamos en la ciudad de Bucaramanga para todos sus equipos o dispositivos Apple que requieran atención, mantenimiento preventivo o correctivo. No duden en contactarnos, pregunten lo que necesiten, lo que quieran saber, con mucho gusto lo responderemos o en videos o en comentarios. Bueno y por último vamos a encender nuestro MacBook Air con su pantalla retina nueva original y este equipo quedó reparado.